Vamos a invitarme a bailar una grabación de esas grabaciones bonitas de Guaracha, de esas grabaciones ricas, ricas, dentro de toda la música, que nada más y nada menos se está bailando al compás de la lomba caliente de la Ciudad de México, de la música que nosotros decimos, nada más y nada menos que todavía no llegue a la piratería y a la raza con ellas. Esta es una grabación a la cual ni más ni menos yo, ni más ni menos, se la quiero dedicar a todos aquellos que de alguna manera son palmeros. Hoy quiero dedicar esta grabación especialmente a la gente que busca escuchar algo diferente, para la gente que busca escuchar la música, nada más ni nada menos dentro de lo que es la música, un poco inédita y no tan fácil de conseguir. Vamos a bailar una guaracha, a esta guaracha le decimos, la guaracha del barbero, y escuchen su voz para empezar a hacer una rueda con el ritmo y el sabor de la signo de la música. Vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a empezar a hacer esa rueda bonita, señor Vicentura, la guaracha del barbero. Vamos a bailar, vamos a bailar. Barberito, Barberito Barberito, Barberito Barberito, Barberito Barberito, Barberito Barberito, Barberito 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 Los sonidos van a cargar. ¡Ándale! ¡Aquí ven a llevar! ¡Y te va a cantar! ¡Aquí! 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 ¡Ándale! ¡Y arrancó la barba sin trabajo! ¿Cómo dice mi señor? ¡Y arrancó la barba sin trabajo! ¿Cómo dice mi señor? ¡Y arrancó la barba sin trabajo! ¿Escucha qué bonito? ¡Y arrancó la barba sin trabajo! ¡Y arrancó la barba sin trabajo! ¡Ándale tres! ¡Esa es un borracha chula! ¡Eso es Garzmón! ¡Las bien los bajaderos a salir de este río! ¡Aboxeles Vágenes y Marcelles Vágenes! ¡Y el apuerto! ¡Aboxeles Vágenes y Marcelles Vágenes! ¡bil ¡Madre Lucía! ¡Sorrito, arderito! ¡Caramba, que tiene don Raúl! ¡Que siempre me forma discusión! ¡Caramba, que tiene don Raúl! ¡Vamos a ese! ¡Que siempre me forma discusión! ¡Ah, ah! ¡Porque yo me apellido sin que no! ¿Cómo me dice que voy a echar? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eto es lo que se sabe desde el ministerio! ¡Sorrito, Puerto Rico! ¡Ay, eso es Chisacha! ¡La policía está bien! ¡Dale, señores! ¡Es no así, señores! ¡Porque nosotros no esperamos a que salgan en la piratería! ¡Esto es la música que la piratería busca para sacar a la! ¿Cómo se llama esta piratería? ¡Al ver! ¡Al자� sự! ¡Marperito, barperito! ¡H Leader! ¡Cómo dice! ¡Un partería... ¡Esa es ver! ¡No más siempre me dispara! ¡No me hipnotifico! ¡No se llama esta piratería! ¡Sí, les opción 이쪽! ¡Sí, les opción! ¡No me empu Liu! ¡Vamos a gozar de una sandrilla! ¡Santivea! ¡Santivo robótico! ¡Ese cae! ¡Y la coñetita del pasé! ¡Un gran llorón! ¡Esa va a dar pieza a la leco! ¡Si me la ha chido a la ley! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Barberito! 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 ¡Ese es el sabor! ¡Caramba que tiene Don Raúl! ¡Que siempre me forma mi función! ¡Caramba que tiene Don Raúl! ¡Échale suave! ¡Sale! 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 ¡Rico! ¡Sale! ¡Gracias! Acábala, acabe esa marcha, otro cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito para que baile mi compadre, otro cachito, 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 otro cachito con la barba sin tambor Es un municipio de la isopla, aquí siempre yo digo, un poco que hay en el pecho. Vamos llamarlos. Barfeo, barfeito, barfeito. El barbeiro se lo muro. Barfeo, barfeito. Para todas las chicas, como así, no se compara. Y también para las tres, como te damos vamos. Barfeo, barfeito. Barfeo, barfeito. Y también para las tres, como así, no se compara. Acaba esa cabeza que me lo siento Ese es lo mejor Ese es lo mejor Son dos caristás Ese es lo mejor Ese monestro se está llevando la noche Ese es lo mejor Ese es lo mejor Ese es lo mejor Son Salomón Son Salomón Son Salomón Son Salomón Son Salomón Son Salomón En su programa Suena social Con la salud Producciones y video filmaciones Vargas Lo mejor para tus sentidos Gracias 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 Gracias